¡Ale, Real Madrid, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! Cara poco habitual en la estación de Atocha a las 9 y media de la mañana, a pocos minutos de que los aficionados madridistas partan hacia Valencia. Atocha a Valencia a las 9.50. Sí. Vamos bien, ¿eh? Vamos perfectamente. Va usted con tiempo. Se escapa el AVE, venga, vamos. ¿Se les escapa? 2-0 a favor del Real Madrid. 1-48 de la segunda parte y de penalti gol de Cristiano. La bandera del Madrid. El equipaje de hoy. Hombre, con la bandera de España. ¡Gol de Madrid! Se van en AVE a la capital del Turia para vivir en directo la final de la Copa del Rey de los Blancos contra el Barça. Vamos a ganar. Dicho y hecho, ocupamos dos de las 12.000 plazas en trenes de alta velocidad que Renfe ha puesto a disposición de los aficionados para que nadie se quede sin ir a Mestalla. Y la fiesta empieza en el vagón. Que arranque el AVE, que vamos a ganar 3-0. ¡Gol! Se van a caer hasta los naranjos. ¡Cristiano! 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 Se van a caer al oír el impacto que va a tener el gol. Esto es un amuleto, esto es una foto con Cristiano, lo llevamos aquí presente con nosotros. No en cuerpo, pero sí en alma. Una foto con Cristiano Ronaldo. Sí, sí, sí. ¿Amuleto lleváis vosotros o no? Nosotros lo llevamos aquí. Esto. En el corazón. ¿Usted no se cansa? ¿La paliza no le importa? No, no. ¿Con 67 años? Uy, nada. No me la doy yo, yendo a la piscina, a la coagín y a la gimnasia. Lectura obligada, la prensa deportiva y la conversación, la de siempre. Yo creo que nosotros vamos a jugar mejor. Vamos a jugar mejor, va a jugar oscil y Cristiano va a marcar. Vagones envueltos en extremas medidas de seguridad, mientras unos cantan... ¡A la paliza, a la paliza, a la paliza! Otros se esconden... ¡Un nombre ficticio! Sí, hola, buenos días. No deberías estar aquí, ¿no? No, es que yo no le he dicho a mi jefe que iba a ver la final. Y otros sueñan, probablemente, con los goles de esta noche. Se va, se va, se va, segundo paro, la pone, llega Cristiano, la para, recorta y ¡gol! Grandes, medianos y también pequeños como Marcos. Va a ganar el Madrid 2-1. ¿Cómo no te voy a querer? Si fuiste campeón de Europa por novena vez. En 90 minutos ya estamos en la ciudad, escenario de la final. Estamos en Valencia, ¿eh? Sí, sí, ya estamos aquí. ¿Esto cómo se siente uno? A ver. Bien, bien, bien. ¿Sí? En hora y media estamos aquí ya. ¡Vamos por la copa! ¡Reyes de Europa! ¡Somos los reyes de Europa! Ahora me está ya. ¿Qué va a pasar esta noche allí? Bueno, de todo. A ver si bien luego me hace la entrevista cuando traiga la segunda copa. Que no somos de aquí, que somos de San Martín. Y por eso cantamos que la de la Madrid, para la Madrid, para la Madrid, para la Madrid, para la Madrid. Ahora toca pintar Valencia de blanco y tomar un buen tente en pie. ¿Dónde nos vamos ahora? A comer una paella, hombre. La noche promete, en nave, en avión o en coche, sea como sea, la ilusión es lo que cuenta.